Hola que tal aquí TierSwitch con este vídeo que bueno vamos a mostrar lo que lo quería haciendo a continuación durante unos próximos días aquí para ir subiendo vídeos a youtube. Kubik Games una editora y desarrolladora polaca pues el año pasado cumplió ya 15 añitos y se dedicó a ir regalando juegos cada día uno durante 10 días si tenías algún juego de suyo yo lo que se me olvidaba que el coloring book era gratis así que cogiendo un juego gratuito te llevabas 10 más osea tenías 11 juegos gratis y bueno pues aquí probaremos este Raunard, Jekijapa, Runer, Anniversary Edition, REC, El Race Die Rune, Coloro, Breaking Ball Adventure, One Strike, Puzzle Book, Mana Spark y Space Pioneer he de decir que el Mana Spark es uno de los juegos que quería quería probarlo y me lo iba a pillar y mira justo antes de pillar me lo estaba esperando a que volviera a estar de oferta que se lea estar de oferta gracias a la promoción esta de Kubik Games hay 16 añitos ya 14 publicando juegos en plataformas de Nintendo y bueno pues probaremos estos jueguecitos ya digo ahora suelen tener ofertas bastante interesantes por si os gustan los juegos ahora en este 2020 ya con sus 16 años sigue haciendo ofertas pues muy asequibles el Mana Spark creo que costaba en su momento entre 1 o 2 euros y me lo iba a pillar y mira pues me agarré eso y el resto creo que normalmente de oferta también suelen costar una cosa así precios muy bajos tiene muchos más juegos hay alguno que también quería acabar subiendo y bueno pues ya veremos si lo sabemos pero de momento gracias a Kubik Games empezaremos aquí cada día a ir trayendo un jueguecito nuevo y este vídeo y traeré pues también uno más coloring book que será ir probando tal como tal como los publicaron nos los dieron así que nada gracias a la editora por estos jueguecitos gratis todo lo que sea gratis bienvenido sea y bueno pues si nos gusta quizá queremos comprar alguno más y bueno a viciarla